Lo que yo estoy pidiendo es para ellos dos, estos dos chiquitos quedaron huérfanos. Hace muy poco tiempo, perdieron su mamá, perdieron su papá. Está a cargo de un sobrino del corazón también. Digamos, sé que hay corazones buenos, como la Secretaria de Desarrollo Social. Yo me dirijo a ella, yo pertenezco a la Municipalidad, a Candela Carmiño. Esta gente está necesitando cinco chapas. Y también la necesidad de tirar una gramilla fáltica acá en el patio donde están ellos por el tema de la brosa. En el TNN tiene que tener un cuidado explícitamente en el tema de salud. Él está teniendo su tratamiento, está tomando sus drogas completamente. Por eso te interrumpimos, Ángel, por eso decimos afortunadamente, porque no le ha faltado la droga en ningún momento. El exportador de HIV y está ahí retenida la enfermedad, ¿no? Hoy por hoy. Sí, hoy por hoy está en eso. Y ahora estamos tratando, digamos, por intermedio del juzgado, haciéndole su pensión. Porque él tiene, sí o sí, un tratamiento en las cuales acá tengo yo en mi mano de los alimentos completamente. Yo acá en la puerta, en este momento, en la puerta, digamos, en la calle, han tapado el tema de la cloaca y se me ha desboronado justamente la entrada de acá. Y el olor ese abunda completamente y para la salud de él no está realmente bien.